Ese asiento está reservado, pero creo que se lo vamos a dejar a cambio de todo lo que tiene. Y como bonus, dejaremos que conserve su linda vida. Oh, qué silencioso. El que calla, otorga. Ya sabes, eso es lo que dicen. Ahora sí va a pagarlo muy caro. Hoy que hay un nuevo Shane. Quiero conocerlo. Oh, qué silencioso. La Maestra Invencible. Es un largo viaje por tratarse de un solo bandido. Ya lo creo. Estoy empezando a tener callos en los callos. No te preocupes, mi dolorido amigo. Pronto tiene una cura topoide ultra secreta. ¡Sarsa parrilla! ¿Debo beber todo el contenido? ¿Se bebe? ¿Crees que es conveniente? Parece que ese tipo de ahí es bastante rudo. Mi papá no tuvo la oportunidad de entrenarme, pero sí me enseñó que un Shane nunca debe huir de un desafío. Nosotros podemos ayudarte, Eli. ¿Son cuatro contra uno? ¡Ah, sí! ¡Ahora, dejen que pronto vaya a salvar a su pellejo! ¡No entren allí! Vamos, chicos. Después de que al fin rescate a esta pobre y mártir alma inocente... ¿Sarsa parrilla? ¿Usted me llamó para un desafío? ¿Acaso tendremos un duelo o...? ¡Au! Un poco joven, montón de huesos. ¡Ey! ¡Cuidado! No tengas las rodillas flojas. Jamás. Veremos cómo te va en la competencia. ¿Competencia? ¿Es algún duelo especial? Escuche, señor. Yo... ¿Eh? Señor. No quiero ser descortés, pero ¿por qué no comenzamos con esto ahora? Eres el hijo de Will, Shane. Él era un buen hombre. Digno de su nombre. Veo que no quiere pelear contra mí. Soy Eli. Eli Shane... El nombre debes ganártelo, montón de huesos. Si quieres obtener el tuyo, ven a la Gruta Dohang al amanecer. Y dígame, hablando de eso, ¿usted cómo se llama? Shanai. Eli, creo que es la Maestra Invencible. ¿Que ella es quién? ¿A dónde fue? Es la única que conoce los mil secretos de los lanzadores. Su mirada puede partir hasta la roca más sólida. ¿Tiene la habilidad de exprimir un limón sin ni siquiera tocarlo? Bien. Puede que estén exagerando, chicos, pero algo es seguro. La Maestra Invencible es la mejor lanzadora de babosas que existen bajo terra. Solo aparece cuando alguien le interesa, para convertirlo en su alumno. Hace 30 años que nadie la veía. Ella entrenó a cada Shane de tu familia. Incluyendo a... Mi padre. Un entrenamiento real. Eso es lo que quiero aprender desde que llegué aquí. Vamos a dormir. Mañana debo estar descansado. Será un gran día para todos en bajo terra. Ah, claro que lo será. Lo sé. Es muy temprano. No podía dormir y no quería despertar a los demás. Es un gran honor. Sí, claro que lo es. ¿Qué estás haciendo aquí? La Maestra considera que puedo ser tan bueno como otros lanzadores. Pero ella entrena solamente a los Shane. Usualmente sí, pero... Entonces, no somos los únicos. Jovencito, dije que debes ganarte el nombre primero. Entrenaré al más digno lanzador. Si eres tú, pruébalo. Así que estamos en la competencia. Bien, no hay problema. Chicos, piñeron. Gracias por apoyarme. ¿De qué hablas? Nosotros queremos competir. ¿Crees que tú solamente puedes ganar? No. Sí, algo así. Bueno, si no te elige a ti, podría ser a alguien de la banda. Somos del mismo equipo. Sí, te apoyaremos luchando contra ti. Gracias. Bienvenidos todos al desafío. Hoy intentarán separar los granos al lanzar. El viento se llevará a la paja y solo dejará pura la semilla. Los topoides ya lo sabíamos. Ahora, quien quiera comenzar el torneo deberá pararse sobre esta línea. Todos ustedes están descalificados. El egoísmo y la intolerancia no definen a un buen maestro. No, nosotros no nos iremos. Esa no será su decisión. ¿Vieron, chicos, cómo logró combinar a esas babosas? Claro que sí. Tú haces lo mismo con ellas todo el tiempo. Pero jamás algo como eso. En cuanto a los demás, cuando lo crea conveniente, los dejaré fuera. Yo tengo mis razones y mi elección será final. ¿Está claro? Sí. Muestren toda su fuerza interior. Maestra, ¿podría hacer ese disparo en cadena? Quisiera aprender bien su técnica. No haré demostraciones, montón de huesos. Estoy seleccionando. Si vuelves a interrumpir, voy a eliminarte. Oh, ya lo entendí. Cuando por fin logres hacer tu boca callar, daré comienzo a los duelos. Bien hecho, Eli. Comiencen. ¿Sabías que esto no es una competencia de baile, cierto? ¿Y ese chico quién es? Vamos, a eso le dices lanzar babosas. A esta propia técnica especial. Yo la llamo... Bonito nombre. El troll de las cavernas. Será descalificado. Me referí a ti, Torpe. Fuera. Tú también debes irte, grandote. Gran corazón, pero con la sutileza de un bufón. ¿Conoces la salida? Descuide. A la izquierda. Aguarden, chicos. Ellas creen que ustedes deberían quedarse. Tienen sus razones y no preguntaré. Serán mis invitados. Yo qué. Buenos movimientos, Su Majestad. Directo hacia la salida. Ríe. Sabes, estás así de cerca de terminar como él. Pero si yo le vi... Ellas lo hicieron. Las babosas son más importantes de lo que crees. Más que solo simples municiones. Ya lo sé. Les hablo todo el tiempo. ¿Pero las escuchas, Eli? Tú quedas fuera, pequeña. Solo me queda vencer a uno para el entrenamiento con la maestra. ¿Sabes quién es él? No. Pero hazme un gran favor. Si puedes, véngate por mí. ¡Qué asco! Que el mejor lanzador gane. Oh, voy a derrotarte. Descansa, Loki. ¿Qué? ¡Twist! ¿Qué te pasa, Eli? ¿Te molesta que venga a participar del desafío con la maestra? La competencia es para todos. ¿Lo recuerdas? Entonces, ¿por qué el disfraz? Mis disculpas, pero... Eli y yo somos rivales. No quería crear una distracción en esta ceremonia. Se necesita un lazo profundo para que el lanzador comparta el poder de ilusión de su babosa. Ni siquiera yo lo descubrí. ¿Qué? ¡Es porque usa una malvada! ¿Acaso crees que porque estuve lejos desconozco el poder de las babosas? Todavía sé distinguir al mejor lanzador. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Vayan a descansar. Comenzaremos el duelo final en una hora. Hasta entonces. Pero antes hablaré con ella acerca de ti. ¿Maestra Shanai? ¿Está meditando? Solo trataba de dormir. Lo siento, pero necesito advertirle que... ¿Usted está enfermando? No te preocupes por mí. Puedo percibir tu temor. Confiábamos en él y nos traicionó. Es un tipo muy peligroso. Es un secuaz del Dr. Black. Su corazón dañado necesita más mi guía que tú. Creo que no lo entiendo. Luz y sombra encontrarás en cada lanzador. Pero el equilibrio debe hallar. Maestra, por favor, no conoce tanto a Twist como yo. Nunca asegures conocer el corazón de otro. Concéntrate en tu fuerza interior. ¿Estás convencido de ir por el buen camino? Antes creía eso. Entiendo. Esto me recuerda a una historia de hace unos 30 años. Dos competidores pude conocer. Uno era un joven muy prometedor llamado Will. El otro era Tadeus Black. ¿Está diciéndome que ellos eran amigos? Claro que no. Pero aún no eran enemigos. Eran rivales. Los dos eran muy habilidosos. Tu padre tenía un gran talento. Era un lanzador innato. Y en cambio, Tadeus, su falta de precisión la compensaba con innovación. Desafortunadamente, él no tenía conexión con sus babosas ni con su lugar en el universo. Will era grandioso y era la mejor opción. Pero, Tadeus, algo terrible ocurrió con Black. El resentimiento encendió la chispa que inició su viaje hacia el camino oscuro. Un sentimiento maligno comenzó a crecer en él. Me arrepiento de muy pocas cosas en mi larga vida. Pero aún persiste una duda. ¿Habré elegido al alumno correcto ese día? No lo entiendo. ¿Mencionó que mi padre era el mejor? Shane fue un gran lanzador. Y lo habría sido aún sin mi ayuda. En cambio, Black... Ah, tal vez yo pude haber evitado que sus debilidades lo llevaran a la oscuridad. ¿Qué? ¿Ahora solo por eso entrenará a la mano derecha de Black? Necesito derrotarlo. No debemos dejar que sus secretos caigan en manos de Black. Con esa información y su arsenal de malvadas, él podría ser invencible. Pero eso no me preocupa ahora. ¿Entonces qué? Que haya tomado una mala decisión. Ambos lanzadores demostraron aptitudes. Esto no es un duelo, es una evaluación. Voy a tomar una decisión. Empiecen. No vas a ganar esta vez, Twist. No me subestimes, Eli. ¿En serio, Twist? ¿Otra vez con los hologramas? ¡Sí! ¡Ese truco es mío! No seré tan bueno como ella, pero es suficiente. Hola, maestra. ¿Cómo está? ¡Vamos, Cápida! ¡Vamos, Cápida! ¡Vamos, Cápida! Qué bueno que nos volvamos a encontrar, Eli. Si vino en busca de sus secretos, será mejor que lo olvide, Black. Ah, por favor. Sabes, ya no me interesan esas cosas. Este triste ritual pasado de moda solo sirve para probar quién es el mejor. Ya lo demostré, porque logré vencer a su aprendiz. No debes creer en todo lo que ves. Muy bien, exiges una revancha, la tendrás cuando quieras. Eres un jovencito muy arrogante y te aplastaré a su debido tiempo. Pero aquí hay alguien más merecedor de mi atención. Este día voy a demostrarles mi superioridad, derrotando a la maestra invencible. ¡Yo solo! Tú no tienes que probar nada, Tadeus. Pero si eso te devuelve la paz, acepto tu desafío. Tenga cuidado, maestra. Él pelea sucio y sus malvadas son... Todo estará bien, pequeñín. ¿Qué es eso? Una ametralladora. Pero nadie ha podido construir una que funcione bien. Hay otra forma, Tadeus. Un camino mejor. Déjame enseñártelo. Tú ya no tienes nada que ofrecer que pueda hacerme útil. Y ahora soy Black. ¡Dr. Black! ¡Hort, pronto! ¡Prepárense! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Dónde estás, Twist? ¡Ah! ¿Es lo mejor que tienes de tu patético arte? Ríndete, Tadeus. Nunca es tarde para volver al camino correcto. Perdóname, por favor. No quería tener que hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo? Realizó una combinación pura de poderes de babosas. ¿Un disparo de fusión? Creí que era algo imposible. Se terminó. ¡No! ¡Doc! ¿Puedes ayudarla? Demasiado tarde. Yo... lo siento. No importa. Eres un verdadero Shane. Puedes traer paz a las cavernas. Tienes que buscar en tu interior... ...sólo un último misterio. Buen trabajo, Twist. Has hecho muy bien tu parte. Esas heridas sanarán. Ella... no está. No creí que usted sería... Su hora había llegado. Te daré todo el entrenamiento que necesitas. ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué fue lo que oí? Dije que no. Se acabó. No volverá a dañar a otro inocente mientras yo pueda evitarlo. Vencí a la mejor lanzadora que ha existido en Bajo Terra. ¿Crees que podrás contra mí? ¡Convéncenme! ¡No! Ya hemos ganado suficiente. Vamos, Twist. Estás con el tipo equivocado, Twist. Y lo sabes. ¡No! ¡No! Fue realmente conmovedor pronto. Afortunadamente, es la única canción que sé tocar. Me siento mejor lanzador desde que la conocí. Ahora, ¿qué harás, Eli? Ya no te podrá entrenar la maestra. Jamás sabrá sus secretos. Ella podría haberme enseñado mucho más. Pero mis babosas y yo vamos a aprender juntos. Y entonces, venceremos a Black para siempre. Su lanzadora quedó destruida. Nos habría servido para luchar contra Black. Descuida, Kurt. Tengo varias ideas para fabricar una. La necesitaremos para poder repetir ese disparo de fusión. Black redobló la apuesta con esa nueva lanzadora. Debemos vencerlo. Continuaremos la batalla y no nos detendremos hasta el final. Cada malvada será curada. Y juntos derrotaremos al Dr. Black y sus planes malignos para siempre.